Con las lluvias, los casos de dengue incrementan y la región no escapa de esa problemática. Esta vez, Epidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social detectó un brote de la enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti en Muelle de San Carlos. De inmediato se realizaron las coordinaciones respectivas con el Ministerio de Salud para abordar la situación en ese lugar. De momento hay cinco casos confirmados y diez casos sospechosos. En este caso, por parte del Ministerio de Salud, lo que son las fumigaciones pertinentes y por parte de la Caja Costarricense, la atención de casos sospechosos y confirmados. El brote podría afectar también a los habitantes de Platanar en Florencia de San Carlos, por lo que piden a la población eliminar todo tipo de criaderos y ser bastante precavidos. Hay comunidades aledañas a Muelle, por ejemplo en Platanar, ya tenemos un caso confirmado y se están atendiendo varios casos sospechosos de dengue, por lo tanto, la propagación de esta enfermedad a comunidades aledañas tenemos que considerarla y la única forma de poder contenerlo es eliminando todos los criaderos de dengue. Recuerde eliminar todo tipo de recipiente a que acumule agua, limpiar constantemente las canodas y caños y denunciar ante las autoridades de salud aquellos lotes baldíos donde se acumula basura y los propietarios no se hacen cargo de ella.